Esta idea surgió, nosotros hicimos un trabajo comunitario, fuimos a la comunidad de Puerto Rico y ahí justamente necesitaban para hacer un horno de esas clases. Nosotros fuimos con un grupo de gente de Candelaria y de Garupá y me incluyeron como personal de Posada. Fuimos a hacer ese horno y después le comento al secretario de Servicios Públicos y le gustó la idea. Entonces implementamos para realizar en los comedores, de paso hacemos el horno, le hacemos la huerta y también le brindamos las lombrices californianas, que ellos pueden ir trabajando, como hacen el tema de la comida y ocupando todos los residuos que sea de verdura y pueden realizar su propio abono. Entonces tienen un combo completo, pueden trabajar haciendo su pan, su factura, cultivando su verdura y también realizando su propio abono. ¿Cuál es la característica de estos hornos, digamos, a la diferencia con uno de gas, por ejemplo? Y en estos hornos son una manera más sustentable, podemos reutilizar también lo que se ocupa la leña de poda, que se hace mucha poda en el vivero y vamos a estar hablando con el encargado para poder abastecer de toda esa leña que nosotros, o sea que el vivero está podando, entonces se le hace todo taquito como leña y se le puede estar llevando también para que se reutilice todo. ¿Cuántos comedores se van a tener este horno? ¿Van a poder gozar de este beneficio? Y hasta ahora tenemos creo que 50 a 60 comedores. Perfecto. Iván, ¿un día cuánto dura el proceso de fabricación para dejarlo terminado funcionando? Y el horno llegaría a ponerle en un día completo, un trabajo arduo, se termina. Y después nos queda el tema de hacer la huerta y una vez que le hacemos la huerta también le damos un pequeño taller a lo que van a estar encargados para que ellos puedan cultivar y puedan hacer todo el proceso del abono de la lombriz también. ¿Qué clase de planta va a tener esta huerta? Y ahora lo que estamos teniendo son todas plantas de la estación, como es invierno van a tener zapallitos de tronco, va a haber pimentones que no son picantes, va a haber también cebolla, tomate cherry. Bueno, ¿y estas semillas que ustedes dan están trabajando de forma articulada con agricultura familiar de la provincia también? Sí, sí. O sea, es un seguimiento que siempre nos está dando la cobertura la señora Marta Ferreira con su equipo de trabajo y el ingeniero Manuel González que siempre estuvo con nosotros, hasta ahora sigue y él nos está proveyendo de la semilla y todo lo que hace es oramiento técnico también.